Hola que tal, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo instalar la línea de alimentación de gas para un tanque estacionario. Así es que, acompáñenme. Si iniciamos la instalación de la calle hacia el tanque estacionario que se ubica dentro de la propiedad, entonces vamos a iniciar instalando la válvula de llenado doble check, a la cual le sigue una reducción para unirla a una válvula pipeza tipo globo de una pulgada. Después de esta, inicia la línea en tubería de cobre de una pulgada, todo esto en tubo de cobre tipo L, hasta el tanque estacionario. Cabe resaltar que la altura mínima de la boca de la toma debe de ser a dos metros y medio sobre el nivel de la calle o la banqueta. Otro detalle es que se debe colocar un codo de 45 grados para facilitar el llenado. Este codo se instala después de la válvula tipo globo. En este caso no lo tiene porque está montada sobre una marquesina. Y por favor no olviden sujetar su tubería con abrazaderas. Recuerden que la tubería siempre tiene que ir visible en todo el recorrido, desde la calle hasta el tanque estacionario. Es altamente recomendable pintar la tubería, en este caso color amarillo, y siempre recuerden que tiene que ir sujetada hacia la pared. En este caso utilizamos abrazaderas tipo unicanal. Finalmente, antes de llegar al tanque estacionario, vamos a instalar una T con una reducción para instalar una válvula de seguridad. Más adelante, vamos a instalar una válvula pipeza tipo globo de una pulgada a la entrada del tanque estacionario, seguida de un acoplador que se une a la válvula de llenado doble check. A la válvula de servicio vamos a conectar un regulador y a partir de este punto distribuimos el gas a todo nuestro hogar.